¿Se llama? Bueno, pues ya usted sabe, es un placer de verlo y gracias por venir. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Y a la orden, ¿eh? Gracias. ¿La familia bien? Bien. Qué bueno, qué bueno. hoy es algo? ¿ results? ¿Todo bien, ¿no? Sí, muy bien. Vamos al equipo completo ahí de protoc型os. Bueno, no supere mucho. La primera. Es que ellos los saluden. ¡Ewri! ¡Ewri! ¡Vamos a ver! ¡Ewri! ¡Vamos a ver! ¡Ewri! ¡Ven la foto! ¡Muchas gracias! 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 salir a las calles a esta tarea no es fácil a no ser que se tenga la decisión firme la voluntad decidida de que todo en la vida tiene sacrificio señores y el sacrificio que hay que hacer en estos momentos para lograr rescatar a la República Dominicana del lugar donde la ha hundido el partido de la liberación dominicana y Leonel Fernández y Danilo Medina y ese equipo de gángster definitivamente merece un gran reconocimiento que yo quiero que todos aquí de pies le demos un fuerte aplauso a esos compañeros que salieron a la calle a buscar los recursos que necesitamos nosotros para lograr enfrentar a este gobierno pero decirle gracias decirle que gracias al apoyo que nos dieron los compañeros de Higüey licenciado Binader el comando de campaña de Higüey se integró de manera militante con nosotros por lo que aquí hemos venido a tres cosas a escuchar las palabras de los que estamos aquí a una cena pero más importante para mí es lo que voy a decir siguiente vamos señoras y señores a escuchar las palabras del próximo presidente de la República Dominicana el licenciado Luis Abinader Corón muchas gracias bienvenido muchas gracias a la profesión Andrés Olivares por facilitar nuestra espléndida villa a toda la dirección de nuestra campaña y de nuestro partido aquí presente a los amigos y amigas todos y especialmente a ustedes que han colaborado en este proyecto de cambio en este proyecto de trabajar por un país diferente la República Dominicana el próximo 15 de mayo no va a unas elecciones cualquiera podría aparentarlo pero va a decidir sin lugar a dudas el futuro a corto y a mediano plazo del país y yo lo digo por el diagnóstico en que se encuentra actualmente la República Dominicana ayer uno de los principales problemas que tiene el país que es la delincuencia el grupo que está trabajando con Rudy Giuliani al cual nosotros contratamos para que nos asesorara en nuestro programa de gobierno y lo contrataremos en caso de ser electo como lo seremos a partir del 16 de agosto con nuestro asesor para combatir la seguridad nos entregaron un reporte señoras y señores el que lee ese reporte pues no sale de su casa de la situación en que se encuentra la seguridad ciudadana datos que te ponen los pelos de punta algunos los puedo decir otros no los puedo decir pero para que ustedes tengan una idea un tema como el análisis del DNA prácticamente no está presente en la lucha contra el crimen en la República Dominicana solamente solamente en el caso de alguna víctima adinerada entonces mandan un estudio del DNA fuera cuando eso es algo que a toda persona procesada en Estados Unidos se le toma el DNA para saber ya en caso de cometer cualquier otro delito o el que pueda determinar saber señoras y señores que los cadáveres los cadáveres de las víctimas de crímenes hay que pagarles a personas para que se lo entreguen o usted saber que hay alrededor de un 20% que se determinó de casos de homicidios que fueron cambiados en la policía nacional para que fueran casos de muerte accidental o de muerte natural datos escalofriantes señoras y señores este es el país en que estamos viviendo un país que donde hace 40 años junto a Paraguay éramos el país más seguro en Latinoamérica y hoy después de Venezuela Honduras estamos empatados con El Salvador como los países más inseguros el país más inseguros al mismo tiempo tenemos un país donde un tenemos un endeudamiento irresponsable donde la deuda pública total hoy es de casi 38 mil millones de dólares casi 38 mil millones de dólares que tenemos que destinar prácticamente la mitad de los ingresos tributarios o sea de los ingresos que recaudamos de impuestos para pagar el servicio de la deuda y lo peor de todo es que de esa mitad el 22% es solo para pagar interés cuando todos sabemos los economistas sabemos que del presupuesto si se paga más de un 15% de interés entonces estamos dentro de un problema de peligro de sostenibilidad financiera en un país donde hemos retrocedido en términos institucionales y de justicia decía José Bono un político intelectual muy famoso de España que lo hemos traído en varias ocasiones a la República Dominicana conferencias que un país donde el poder ejecutivo estaba controlado por un partido era normal pero que si por ese mismo partido controlaba el poder legislativo entonces había una democracia imperfecta pero que si además controlaba ese mismo partido el poder judicial entonces en ese país no había democracia y eso es lo que está pasando en la República Dominicana actualmente donde hay jueces que tienen que llamar a sus jefes políticos para saber qué sentencia van a ver y eso influye entonces en la lucha contra la corrupción porque ningún corrupto de un partido va a ir sin ser sin tener una justicia en la que sea juzgado de manera verdaderamente independiente y por eso es que tenemos un sistema no solo de corrupción sino lo peor de impunidad un sistema de impunidad ante cualquier acto de corrupción y además de que incentiva la corrupción y además compañeras y compañeros amigas y amigos un país donde la juventud quiere irse de aquí de esta tierra porque no encuentran oportunidades y por eso es que nuestros hijos nuestras hijas incluso sin la necesidad de sobrevivir porque tiene lo básico no encuentran las oportunidades en la república dominicana principalmente también porque tenemos una calidad de vida pésima ante estos casos de delincuencia en nuestro país por eso es necesario un cambio ahora como nosotros vamos a solucionar esos gravísimos problemas yo les voy a decir de manera lo más breve posible lo primero que vamos a hacer llegamos al gobierno el 16 de agosto es una reingeniería de todo el estado dominicano vamos a fusionar instituciones ahí tenemos la CDE que dice Danilo ayer que va entonces a eficientizar la CDE cuando él fue la que la creó y la que realmente hizo ese monstruo que de 2.200 empleados que tenía la CDE haciendo todas las funciones hoy tiene 12.800 empleados todo el sector eléctrico nosotros vamos a reorganizar para que reorganizamos para poner la casa en orden para como se dice los economistas agregarle calidad al gasto público y entonces empezaremos el presupuesto del 2017 con ese presupuesto vamos a tomar los ahorros necesarios para aumentar hacer la reforma policial y aumentar el dinero a los policías pero al mismo tiempo exigirle una verdadera seguridad con lo que yo escuché ayer que escuché dos horas de ese reporte señoras y señores yo estoy seguro que con una gerencia de la policía nosotros vamos a reducir a la mitad lo que es la delincuencia que hay al camino y vamos a generar el suficiente